regresamos regresamos en este rumbo de la mañana y después antes de ir con roll solo vamos a reiterar las gracias señores a toda la gente que sigue este espacio a todos nuestros seguidores la verdad que sin ustedes señores esto no fuera posible de verdad que esperamos que el señor le multiplique todos sus aportes y muchas gracias muchas bendiciones para todos eso es así eso es así miren ahora tenemos como invitados acá no se sabe quién que tenemos porque 40 personas diferentes al mismo tiempo un hermano nuestro Rafa Boa que es una estrella del arte y el humor de la república pero un aplauso para mí es lo que pasa él mismo se la suda y un aplauso a la gente de Amé que le llevaba el carro en Parihuela yo quisiera que se lo hubiera llevado para que me lo entreguen con gasolina y lavado y aspirado pero eso le estaban llevando el carro estaba montado gracias a la comando que me dio un chance es que yo sabe no no sabía que no se podía parquear ahí discúlpenme aquí aquí no encuentro con eso sí sí mire Rafa y entonces usted está ya radicado en la república soberana de Punta Cana sí sí usted está en Punta Cana o en Bávaro no 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 déjame hacer un aclarándum no estoy en Punta Cana ni Cap Cana estoy en Bávaro ok Ciudad del Sol Vaina Verón Vaina 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 V y entonces que imite a Danilo por favor entonces espérate Manuel me ha dicho que me dicen que Danilo va para la marcha tiene una marcha el PLD este sábado y que encuentra el costo de la vida y que todos los PLDistas del país van para esa marcha y este señor me acaba de decir que Danilo va a estar en esa marcha entonces que usted cree que Danilo bueno usted va para la marcha Danilo del candidato del candidato del PLD bueno saludos dominicanas y dominicanos de la república dominicana miren yo siento yo siento que mira yo siento que la república dominicana no ha superado que yo haga salido del gobierno porque yo creo que en los próximos 225 años no aparece un tolete de presidente como este que está aquí mira incluso no sé por qué la risa no sé por qué la risa y sé que muchos están riendo pero no estoy diciendo algo que dé risa yo siento que la república dominicana le falta todavía un presidente con SAR como soy yo Danilo con SAR Danilo y una cosa Danilo usted va a pactar con Lionel o no la alianza que se está hablando mucho usted usted está de acuerdo con eso yo tengo vergüenza yo tengo vergüenza y es un hombre al que me respeto cuando yo vi que Lionel salió del guasán que dijo Lionel abandonó el grupo yo dije coño yo dije coño la cosa es grande porque yo la cosa es grande sí porque yo quería sacarlo yo se le ha eliminado se le ha eliminado se le ha eliminado pero usted no ha habido atrevimiento entre Lionel usted no se han visto no se han reunido alguna llamadita así secreta mira yo lo llamé por whatsapp tú sabes es gratis whatsapp verdad ay que bueno gasté como 5 minutos desperdiciado yo lo llamé a él y le mandé una nota de voz le dije Leo tiene mi pata que no tengo minutos pero mire no espérate aguándate aguándate y cuando yo vi esas dos palomitas en azul que yo dije y después busqué en la cosa de whatsapp dije Lionel lo leyó yo dije coño y no me contestó me dejó en visto me dejó en visto pero mire 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 presidente como está el asunto de la próstata no tan sano ya levanta solo necesita un gato para calibrar tú sabes que los gatos son buenos muchas veces porque las gomas no se flojan así por así mire presidente me dicen que el ingeniero Miguel Valga amigo suyo me dicen que el ingeniero Miguel Valgas ha estado mediando entre usted y Lionel para que ustedes se pongan de acuerdo entonces yo quisiera ver que me dice el ingeniero Miguel de eso bueno que te conteste porque yo mismo no me meto en cosas ajenas no 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 yo no tengo que ver lo mismo es hablando de la marcha y es verdad que eso va pero usted piensa de Abel candidato del PLD para sustituir la obra suya para continuar la obra suya yo mira yo dije vamos a poner Abel para ver para ver y yo creo que sí porque tú ves los dominicanos de la república dominicana todavía no me quieren desordar ellos quieren que sea yo que sea yo los victorias los dominicanos de la república dominicana le hackean el instagram estos días y que le hackean el instagram a usted atención a lo que me hackearon en el instagram carajo me costó llegar a los mil seguidores carajo y que van a hacer ustedes con mi falo wey pa que así no así no diablo es una tizia que me tiene y que marta fue que yo le salí vamos a llamar al presidente Fernández y al ingeniero Valga pa que no hablen un chingo me fui entonces pero nada más no es Danilo si no 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 vamos a ver el presidente Fernández que usted tiene que decir de lo que el presidente Medina estaba hablando de usted ahora mismo si usted salió de un grupo si buena para mi es una hemorragia de placer estar compartiendo con ustedes una que hemorragia de placer estar compartiendo con ustedes sin embargo yo pienso que Danilo lo que está buscando es una cercanía ambigua con la capacidad que nosotros tenemos a la perfección impedimento de 2.014 que se puede terminar al arrastre físico gaseoso y determinando así se puede procesar un proceso tanto para adelante como para atrás presidente pero dice que lo iba a expulsar a usted de un grupo de WhatsApp y que usted se salió antes de que lo expulsaran específicamente cuando yo vi que todos los mensajes que yo mandaba me mandaban un emoji que parecía un helado de chocolate con dos ojitos con dos ojitos yo dije seguido yo dije no esto no es para mi pensé y dije carajo no puedo seguir así Margot me dejó entonces antes de que me saquen Margot lo dejó a usted muy amplio Margarita y yo somos amigos yo quiero hacerle esta pregunta a usted y le voy a enviar esta respuesta suya a ella directamente eso de intimidad cuidado eso de familia ¿cómo fue este asunto? doña Margarita lo votó a usted o usted ¿cómo fue el asunto? usted se fue ¿cómo fue? cuando yo vi que Margot me dejó de echar la pechuga en el plato yo dije está muy mal sí porque a un hombre no se le da cotillar a un hombre no se le da pata y a un cocote y mucho menos molleja hígado sí hígado sí pero cuando a un hombre se le da molleja la molleja se divide en tres partes tiene carne arriba en el medio abajo simplemente entonces yo dije está muy mal en la casa porque cuando a mí se me dejó de echarme la pechuga en el plato yo dije no estamos bien Margot ¿qué está pasando? cuando yo vi que ella me sirvió la pechuela ligada con el arroz mezclada mezclada todo junto ¿usted le gusta aparte? no, no aparte sí claro la pechuela aquí el arroz aquí la ensalada aquí cuando yo vi que ella me puso a mí en la ensalada que a mí me gusta mucho he dicho ¿y hecho? ¿por dónde que vamos? cuando me puso la ensalada que me encanta la lechuga el pepino ¿usted come dividido? sí, sí por supuesto por supuesto me gusta todo separado fíjate presidente mire una cosa presidente entonces usted tiene en su partido la fuerza del pueblo usted dice que usted va a derrotar al presidente Abinader pero el presidente Abinader dice que no que gana la reelección bueno nosotros ahora mismo tenemos la capacidad intelectual y razonal con lo que se determina en una posibilidad ambigua con la interpretación laboral no laboral entonces se puede determinar que la sub y baja del swinger la sub y baja del swinger es como determinar el paleolítico de tanto la derecha como la de la izquierda pero usted como que se me parece a la neurocientífica cuidado con los términos ella se parece a mí gracias por estar con nosotros vamos a hablar ahora con el ingeniero Miguel que está mediando entre Daniel y León en la alianza aquí vamos a tener que seguir llamando gente porque yo quiero hablar con Antonio con Antonio que yo quiero hablar y con el presidente de la red pública que está convalesciendo Antonio Marce es el hombre con todos los líderes de la red pública ingeniero Valga usted está mediando entre Lionel y Danilo dígame la verdad a ver que es lo que pasa con eso buenas tardes a todos yo pienso que nosotros en el en el PRD estamos teniendo una fuerza del diablo hemos sumado yo tengo anuncio en las redes en la en la valla publicitaria que dice súmate coño que espera un senador se llevaron se llevaron usted juramentó un senador de la Romana usted se lo llevó cuando pero Miguel eso fue el domingo Miguel que usted lo juramentó coño nosotros coño es verdad Iván Silva se juramentó su partido recientemente del PRD del PRM el senador del PRD usted lo juramentó yo logré eso se salió el coño bueno ya ustedes saben que estamos fuertes súmate estamos ahora al PRD pero como usted dice nosotros nosotros que hicimos una reunión este video yo se lo voy a mandar a doña y a mi al ingeniero a doña Angelita abrazo mire le quiero hacer una pregunta ingeniero la damos cuando es que el PRD va a pactar con el PRM y va a volver a unificar esas fuerzas revolucionarias la familia peñagomista de este país mira nosotros hemos intentado muchas veces hacer un grupo de whatsapp yo lo hago lo entro ni se salen ni hola dicen nada más veo fulano salió del grupo coño y que maldita sabe estoy tratando como que una reunión en el partido en una mesa de cuatro sillas sobraron tres ingeniero coño que sal gracias gracias ingeniero súmate coño yo quiero hablar con Antonio Marte quiero saber si se va a reelegir Antonio Marte allá en Santiago en Santiago en Santiago en Santiago en Santiago en Santiago y su opinión con el tema de la marcha de los haitianos está ahí el senador y su opinión con la marcha senador senador buenos días bueno buenas tardes para todos buenos días para todos hay una manifestación hay una manifestación que ha convocado el PLD para este sábado en contra de los precios su opinión su opinión tú sabes que yo guadonai dos o tres guaguas de la mía pero esos son contrarios suyos a mí que me importa si me pagan y me le llenan el tanque de la guaguas pues si me la haitian yo esto es un negocio lo que no me pueden montar es haitiano haitiano eso es racismo senador eso es racismo de plátano racismo somos de guineo pero no racismo de rulo el rulo y la tallota como que no y cuál es su desayuno preferido usted por ejemplo un omelette o panquee o un desayuno inglés un qué omelette omelette ah sí o un desayuno inglés tú sabes que yo tenía un omelette chiquitico english breakfast un omelette y se me murió chiquitico no se me crió no se me crió no 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 es que son muñoña hay una madre y se les murió chiquitico son muñaña 空 ¿Cómo va el pleito suyo Juan Oviedo? No, 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 ya nosotros hicimos la pase ¿Usted Juan? Sí, que elime su cuchillo que elime su machete ¿A Juan? Ajá, donde quiera que me vea que me tere ¿Ya? Estamos bien, estamos bien ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? ¿Está bien la que me voy a caver tía? ¿Estamos bien? Prepárense ahora que están aclamando aquí en el chat, por favor La gente está miando de la risa Que doña Milagro está por ahí afuera ¿Doña Milagro? ¿También quiere hablar hoy de Rufio Lajaro? Pero aquí lo que hay Agui Café Jessy, vamos a hablar con doña Milagro Aquí lo que hay Agui Café ¿Doña Milagro? Señora, usted me ha puesto a mí Yo me voy a vivir Está llamando doña Milagro ahí Está llamando doña Milagro para que le tome el teléfono ¿Qué le brindamos a la doña? Cuidado Cuidado Doña Milagro ¿Usted está por ahí? Sí, sí ¿Cómo están todos ustedes? ¿Están buenos? ¿Están buenos? ¿Qué es eso? Yo no puedo para esta baila Doña Milagro Pero una victoria Dije que salieron Que usted dijo Que eso no era nada En estos días ¿Cómo fue ese asunto? Mira, nosotros estamos Trabajando para eso Tú sabes que muchas veces No, oigan Tengo Si me escuchan la garganta así Que estoy cerca ¿Cómo es? ¿Cómo? Si me escuchan la... ¿Agua que viene? No, no, no No, no Yo estoy preocupado con lo que le vamos a brindar Ahora ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Rumbo de la mañana Ya, serio Ya No hay forma Miren, vamos a hablar con Rafa ahora Con Rafa ¿Verdad? Ay, Dios mío Después de haber tenido todos estos invitados por aquí Rafa Dime dónde la gente puede ver tu show ¿Qué tú estás haciendo? Bueno ¿Cuáles son los días? Explícame eso Ayer, justamente Ayer, no Antes de ayer El miércoles Por primera vez me invitaron al festival de stand-up comedy de aquí de Santo Domingo ¿Ah, sí? El de Acrópolis No Ahora está en Uniplaza En Centroplaza Sí Es una nueva etapa de mi vida de mi carrera stand-up pero que no sabía que daba para eso y Eduardo Santos el hijo de Jorge Santos me dijo Profesor, usted tiene talento para eso Yo no, profesor yo funciono más con personajes Un estrella Eduardo Santos Eduardo Un estrella Un estrella No, no, no Hijo de su padre Sí, sí Y nada me arriesgué Ya tengo aproximadamente como cinco años intentando hacer stand-up comedy Bueno Tanto así que en Bávaro tenemos el show todos los jueves de stand-up comedy Allá y soy yo que lo hago todos los jueves ¿Por qué? Porque yo dije cuando yo hago una cosa me gusta hacerla como un poquito como diferente y yo obviamente Dios me dio la capacidad de improvisar Amén Sí, de improvisar Bueno que ustedes son frecos señores yo nunca había hecho milagro Yo nunca había hecho milagro Se hizo el milagro Fue un milagro que salió Lo hizo bien Entonces nada estamos haciendo lo que es stand-up vengo estoy preparando ya mi por primera vez mi show mi show normal es un show ya mío Arrancando de Guayubín No, no sé es algo ¿Y el cabo Poppy? ¿Y el cabo Poppy? Señor le debo disculpas porque yo prometí traer el cabo Poppy fue que él tenía una reunión allá O sea que hay un cabo de la policía que es un Poppy Sí, sí pero le prometo que ya para la próxima sí lo voy a traer porque fue que él se tuvo que quedar haciendo un operativo Señores y mi Instagram me pueden seguir por favor síganme ahí Vamos a ver ¿Cuál es el Instagram de Rafa? Arroba Rafa Boba Arroba Rafa Boba TV Ahí estamos Toda la gente del chat de YouTube Vamos a ver Vamos a ver si es verdad que esto se está bien Ponga la cuenta ahí Déjame poner la cuenta aquí Espérate Él tiene un yo con Cristian Vamos a ver Empiecen a seguir el Instagram ahora mismo de Rafa Boba Yo lo sigo Rafa Boba TV Rafa Boba TV Así me meto ¿Cuántos seguidores tenía? Si el internet me deja Qué bárbaro 82.400K Vamos a ver La gente de Rumbo Sí, por favor de Rumbo Rafa Rafa Boba TV Rafa Boba TV Es verdad Rafa tiene un join con Cristian Hernández Con Cristian Claro Claro Ah, sí, sí, claro Tiene una alianza estratégica En pantalla Ahí está en pantalla Vamos a seguirlo Toda la gente de Rumbo Y los videos que se producen tipo caricaturescos Sí, sí Lo comparte también con Cristian Hernández que es el afamado caricaturista del periódico El Día Sí, Cristian Un saludo Mira, nosotros hicimos una mancuerta muy buena que es Cristian como caricaturista Robert el tremendazo que es el animador y un servidor y un servidor Yo soñaba con eso y yo decía yo sé que si nos juntamos los tres Cristian un estrell No, Cristian no un estrell Y además tiene el matiz político que mucha gente siempre tiene el bate donde va en timing No, no, tiene No, no, lo tiene No me quité No me quité Rafa Vamos a ver ¿Han seguido unos cuantos? Mira a ver si no han seguido Sí, sí, sí Sí, sí No, no no me digas que sí Es que el internet aquí está El suyo, profesor El mío El paquetico El paquetico suyo Se me gastó, profesor Qué barbaridad Ah, pues se me gastó el paquetico entonces Miren, Rafa Finalmente Ey, no, no, no Están aquí, están aquí Están llegando Sí, están llegando Están llegando Están llegando Sí, ey, ey El rumbo Señores Ey, ey 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 Era limpiar lo que me faltaba Ey Ay, Dios mío Sí, pero no me tiren por dientes, señores Espérense que estoy en vivo Qué barbaridad Por favor Entonces, Rafa vamos a repetir los días que tú tienes el show en Bávaro Si tienes el show fijo aquí Voy para allá Sí, por favor Bueno, en Bávaro estamos en Guao todos los jueves Estamos en Guao todos los jueves allá en Bávaro Guao es un Señores Ah, pero es verdad que el señor me está tirando El rumbo El rumbo Ey, ey, ey Sí Todos los jueves allá en Bávaro ¿Usted cree que esto es poco aquello como dice el español? Es un tanque entero Poca m, poca m Sí, un tanque entero Sí, no sé Esto es un cético Sí Entonces, nada estamos ahí estando comedy estamos también en las redes Señores, yo le invito que inventé algo Tengo un programita llamado Más de lo mismo show en YouTube Sí, tiene como tiene como como once episodios pero estamos estamos haciendo Más de lo mismo se llama así Más de lo mismo show en YouTube Me lo pueden seguir lo pueden ver una escenografía muy pintoresca Sí, sí, sí por favor Más de lo mismo show en YouTube por favor Entonces estamos ahí y también en Instagram ustedes pueden ver que inventé algo que se llama El Ventorrillo de Miguel Valga Ustedes lo han visto Ah, pero busquen en Instagram para que ustedes vean El Ventorrillo de Miguel Valga Una pregunta ¿De dónde es Rafael? ¿Cuál es tu nombre completo y de dónde tú eres? Yo soy de San Francisco de Macorís de un campo atrasado ¿Cómo se llama? Sí, la Ceba de Hostos Tu nombre es real Rafael Alcide Bobadilla Rafael Alcide Bobadilla Sí Vengo de una familia acomodada Usted sabe que usted no se puede ir de aquí sin que antes de irse de manera breve intervengan como nosotros el presidente Luis Abinader y el presidente Hipólito Mejía Ay Dios mío Es que hay que hacerlo porque si ya imitamos a Lionel y a Danilo ¿Verdad? Tenemos que imitar Luis a Hipólito ¿Cómo llama Luis? Que está convalesciendo en su casa Además Kimberly se dio su comentario Vamos a hacer una cosa Víctor Vamos a ver de la salud del presidente Vamos a ver de la salud del presidente a ver cómo va la recuperación Hipólito Vamos a ver No, no lo llamo yo Usted no Palacio Palacio Nacional Sí, sí, sí Este en su casa no tiene COVID ¿Cuál es esa llamada? Estimado cliente Su relance no tiene Y ustedes se creen el cuento Llama al presidente Dígame presidente ¿Cómo está su salud? ¿Qué mal? En estos momentos de COVID ¿Cómo lo tratan? Saludos ¿Cómo se sienten? Bueno, nosotros ahora mismo estamos Sí Doblamos la cabeza como los macos Sí, sí, sí Sí Presidente ¿Cómo lo trata el COVID? Estamos bebiendo té de jengibre ¿De jengibre? Sí, sí ¿Con cúlcuma? Cúlcuma, sí ¿Y té de jengibre con cúlcuma? Haciendo gálgala de guatapaná Pero los árabes no beben nada de eso ¿Quién es árabe? Vete en el baño ¿Quién es árabe? ¿Cómo lo está tratando Raquel en este tiempo usted en su convalescencia? De lejito ¿Cómo va a ser? ¿No lo está cuidando? ¿Para que no le pegue el COVID? De lejito ¿Y las hijas suyas? ¿Lo están entendiendo? Me pasa el desayuno con el palo de la piscina Presidente vamos a demostrar un mito que hay sobre usted Presidente La gente dice que como usted tiene descendencia árabe y que usted no come arroz con habichuelas que usted no come hummus y pampita ¿Qué es lo que usted come? Dígale al pueblo dominicano Dígale Bueno, déjeme decirle que lo primero es que yo no sé lo que es hummus Exactamente Coge ahí Coge ahí No, es que él no bebe Es que él no bebe no sabe lo que es hummus No, no, él sabe lo que tú estás haciendo Él no sabe lo que es hummus Siga, Presidente Cállese cuando el Presidente hable Entonces nosotros sí estamos acostumbrados a comer arroz, habichuelas y carne incluso yo soy de la gente que ¿Qué pasa? ¿Qué la gente que qué? Presidente Deja que conecte que él pierde la señal cuando está hablando Sí Donde estoy no voy a enseñar Entonces yo soy de la gente que me gusta comerme mi concón Yo le exijo a Raquel y lo único de Raquel que no que ella misma no lo despega para no decir otra palabra Sí, sí no despega el concón Mire, Presidente entonces estos funcionarios que usted tiene tuve un conflicto con la mujer que trabaja allá ¿En la casa? Sí ¿Y por qué? Porque yo le dije a ella Mira, yo tengo COVID ahora como me están pasando la comida con una espátula ¿Con qué? Con una espátula Sí Con el palo de la piscina Le pusieron una bandeja al palo de la piscina Me la están pasando como si tú fueras a meter pan en el horno Sí, te tengo una pregunta Ajá Déjame decirte algo La mujer de servicio ¿Dominicana? ¿Cómo? ¿Que si es dominicana? No, cobra mucho Honorable Honorable señor Presidente ¿Y qué mujer que hay dominicana? ¿Cuál es el problema con la mujer de servicio? Que la tuve que regañar porque me le echó agua al concón Ah, usted le echó mucho su concón Claro Y los otros días no me le echó el palito del ala de salsa y carne Si a mí me echan salsa de carne rociada y no tiene el culito del ala no me la echa Honorable Presidente Sí El país está en ascuas ¿En qué? En ascuas Sí, asgua por un lado asgua por el otro Salá El tema fundamental en esta etapa de nuestra vida es saber si el Presidente de la República se va a reelegir o no se va a reelegir Presidente de la primicia aquí Presidente En el rumbo En el rumbo Usted está en reelección Presidente Usted va a la reelección Perdió la señal Depídelo Llama a Hipólito Llama a Hipólito Llama a Hipólito Presidente Vamos a llamar a Hipólito que está por ahí Ya sí, porque pierde la señal El Presidente El Presidente Mejía quiere participar en esta cumbre No puede haber cumbre sin Hipólito No, jamás Adelante Tengo una figura Saludos muchachones ¿Cómo están todos? Todos Presidentes ¿Qué estamos? Dímelo, dímelo tú Esa camisita de Paca está bonita Esa es el pájaro De Paca y de pájaro El hombre que se pone una camisita un polochecito No, yo se lo dije de que arrancamos el programa Ese poloche patrocinado por Baina por Harry Ramírez Extremo, extremo muchachito El hombre tiene que poner echar cabana así como un S Aunque sea pájaro porque tiene echar cabana Tiene echar cabana A probar Carajo Presidente Dime Le preguntamos un rato al Presidente Diablo, me di un desayuno más bueno que el carajo Aguacate Oye, todo aguacate Huevo albido Oye, pero Presidente pero es una bomba Que tú creas Óyeme Y un espaguetico con derrizado blanco Pero por suerte está durmiendo solo ya Mayonesa Por suerte te está durmiendo solo No le hace falta a Doña Rosa Ay, hombre, sí Sí, sí, sí Pero, presidente dice el Presidente Abinader Que no se me pegue Abinader Que no se me pegue Que no se me pegue Que cachachea Que por qué Tiene COVID No se me pegue No se me pegue Cachachea Cachachea ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que cachachea? Que busca la peseta A probar acá muchachito Tú estás loco Dice el excelentísimo señor Presidente de la República Ya, lo que es Lambón Es el excelentísimo Es el título nobiliario de un presidente Lambonismo No, no, no Presidente Yones quiere ser presidente nuevamente del país El mariconcito me va a llevar a su casa Está loco Está loco Mira muchacha La oposición dice que nosotros tenemos que resolver todos los problemas ¿Cómo nosotros? Tú eres de nosotros El PRM El gobierno Tú eres del PRM Claro Chachita coño linda esa muchachita Chachita bonita esa ¿Dónde la sacaron la muchachita? ¿Tú eres de Santiago? A probar acá muchachita bonita esa Sí, sí, sí Come con la mano y chupáselo dejo carajo Tienes cinco muchachos por cierto No, no, no está feo El diablo Presidente Gracias Presidente Ella no beneficia Gracias Señores Vámonos